Hola, soy la abogada Melissa Salazar de la firma Wittenberg, abogados a su alcance. Vamos a estar viajando por diferentes ciudades dando consultas móviles. Si usted es de México, de Guatemala, no importa de donde sea, damos consultas gratis a todos. Si a usted le importa su futuro, por favor no pierda esta oportunidad. Andamos de ciudad en ciudad dando consultas móviles gratis. Visítenos durante nuestras consultas móviles. Gracias por ver el video.